hola muy buenas hoy vamos a tratar de explicar los botones de la parte de debajo de un teléfono móvil como por ejemplo un samsung galaxy bien entre ellos vamos a tener el siguiente botón este botón de aquí el botón de inicio y el botón hacia atrás fijaos como al pulsar en ellos vamos a tener el botón de propiedades tenemos aquí el botón de inicio se nos va a poner en el inicio en la pantalla de inicio y el botón de hacia atrás bien por ejemplo voy a irme a donde yo tengo los iconos imaginaos que quiero abrir estoy abriendo un blog de notas y quiero escribir una nota rápida te doy y estoy escribiendo hola esto es una nota rápida ahí lo tenemos bien cómo puedo irme a otra aplicación sin que se me quede esta pues me voy al botón de inicio fijaos estoy en el botón de inicio y ahora ya tengo si me voy otra vez a notas veis cómo sigue estando me voy al botón de inicio esa nota no se ha eliminado de mi memoria sigue estando en la memoria del ordenador y por lo tanto ahí está bien dentro de el botón de aplicaciones de ajustes podré veis este un botón de propiedades del momento de bueno de la aplicación o del en este caso de la pantalla en la que me encuentro este botón de aquí bien veamos por ejemplo como cuando yo me voy a notas la tengo vamos a por ella vamos a arrancar otra vez de la memoria ram y ya tenemos y como aquí en el botón de aplicaciones me va a dar las propiedades de este botón de propiedades me va a dar las propiedades de este programa que tengo ahora mismo en pantalla esta aplicación por ejemplo voy a poder elegir el color bloquear imprimir compartir etcétera veis dependiendo del programa que tenga yo en este momento con el botón de propiedades este que tenemos aquí voy a poder vale elegir entre unas y otras como ya sabemos este es el botón de inicio de la pantalla de inicio voy a intentar por ejemplo abrir pues otra aplicación de las que tengamos aquí vamos a ver imaginaos que estoy con el reloj ahora vale perfecto bien pues esta de aquí me va a dar las propiedades de este reloj puedo poner distintas horas alarmas etcétera veis como dependiendo de la aplicación que esté ejecutando en ese momento con este botón de propiedades voy a poder darle pues las propiedades de este de esta aplicación este sería el botón en este caso de la pantalla de inicio donde me muestra todos los iconos de la pantalla de inicio y este sería el botón de volver atrás con lo cual me vuelve justo al estado anterior donde me encontraba vale saldría de la aplicación pero realmente la aplicación sigue estando en la memoria vale todas las aplicaciones debemos de cerrarlas bien una cosa importante de este modelo de teléfono es que si nosotros dejamos pulsado en donde pone la casa o en el icono que pone una es como si fuera un símbolo oblicuar si dejamos pulsado fijaos lo que va a ocurrir que se nos van a quedar las aplicaciones que tengamos abiertas se nos van a mostrar las aplicaciones que tengamos abiertas por ejemplo fijaos como yo si el pulso ahí nos va a dejar las aplicaciones que tenemos abiertas estas aplicaciones si nos damos cuenta vamos a desplazar el dedo entre ellas y van a ser las que están abiertas ejecutándose en la memoria ram con lo cual todo esto que no hemos cerrado se va a estar ejecutando nuestro nuestra memoria del teléfono y va a hacer que estén que funcione más lento como podemos cerrarla definitivamente si pulsamos el dedo fijaos podemos decir eliminar de la lista o bien desplazando veis como si el pulso con el dedo se desplazaría directamente y haciéndolo así directamente se me eliminarían de la memoria pulsando y dándole a eliminar de la lista vale o directamente pulsando y desplazando la vale pulsando y desplazando la con el dedo de esa forma esas aplicaciones quedarían cerradas ahora en mi memoria ya no están esas aplicaciones con lo cual mi teléfono va a ir mucho más rápido